Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El guapo actor Kan Yaman, que consiguió un gran número de seguidores en Turquía e internacionalmente con la serie de televisión Erkensikus, en la que compartió papeles principales, volvió a la agenda después de mucho tiempo con una publicación que invita a la reflexión sobre Demet Özdemir. Con su exitosa actuación en la serie de televisión Erkensikus, Yaman y Özdemir ganaron reconocimiento no solo en Turquía sino también en todo el mundo, y se ganaron los corazones de muchos fans. Sin embargo, después de que el dúo abandonó el set, los fanáticos comenzaron a seguir de cerca sus vidas privadas y sus relaciones. Recientemente, hubo algunas pistas sobre Demet Özdemir entre las publicaciones de Kan Yaman en sus cuentas de redes sociales. En particular, las publicaciones que lo recordaban las escenas románticas de la serie de televisión que protagonizaron juntos en el pasado, y hacían referencias al periodo Erkensikus dieron lugar a especulaciones de que los dos podrían volver a estar juntos. Sin embargo, aunque estas publicaciones de Kan Yaman entusiasmaron a los fanáticos de Demet Özdemir, no hay evidencia concreta de que los dos tengan una relación en la vida real. Ambos actores a menudo optan por mantener su vida privada en privado, y evitar la intensa atención de los medios. Por esta razón, aún no está claro si las publicaciones de Kan Yaman hacia Demet Özdemir son solo un mensaje de amistad o si se está gestando otra relación entre ambos. Sin embargo, los fanáticos de ambos actores esperan ansiosamente que el dúo se reúne y participe en un proyecto juntos. Esta situación parece ser el comienzo de un proceso que los fans de Kan Yaman y Demet Özdemir seguirán de cerca. La actriz, que ha estado constantemente expuesta a preguntas sobre Demet Özdemir en las organizaciones a las que ha asistido recientemente, evitó las preguntas enfatizando la importancia de no insistir en el pasado en una entrevista reciente. Esta situación causó gran repercusión en el mundo de las revistas, y dejó a los fans con la duda. El actor constantemente enfrenta preguntas sobre su relación con Demet Özdemir debido a los proyectos en los que trabajó en el pasado. Sin embargo, en organizaciones recientes, las respuestas dadas a estas preguntas fueron bastante notables. El actor rápidamente cambió de tema, y afirmó que no se debe pensar en el pasado con respecto a su relación con Demet Özdemir. El actor, que llama la atención con esta actitud, quizás no quiera vivir parte de su vida privada frente a las cámaras. Esta actitud despertó más curiosidad entre los fanáticos sobre la vida personal y las relaciones del actor. El actor, que evita hacer declaraciones claras sobre su relación con Demet Özdemir, subraya que no quiere pensar en el pasado y centrarse en su carrera. Parece que en el mundo de las revistas se habla de este hecho desde hace mucho tiempo. Los fanáticos esperan ansiosamente ver si el actor se reunirá con Demet Özdemir en sus proyectos futuros, y si harán una declaración clara sobre su relación. Sin embargo, la actitud del actor demuestra que le importa la confidencialidad de su vida privada, y por eso puede abstenerse de compartir detalles. Esta alimenta aún más las especulaciones sobre su relación con Demet Özdemir. El misterioso mensaje que el actor compartió hoy en sus cuentas de redes sociales emocionó una vez más a sus fans y el mundo de las revistas. En la publicación, si tuvieras la oportunidad de retroceder en el tiempo, ¿volverías a tomar las mismas decisiones? Había una pregunta como esta. Este mensaje indicó una profunda reflexión sobre sus elecciones y experiencias pasadas, y despertó una gran curiosidad entre sus fans. El hecho de que se sabe que el actor rara vez comparte mensajes personales e intelectuales en sus cuentas de redes sociales ha hecho que compartir sea aún más importante. En particular, expresiones como ir al pasado y tomar las mismas decisiones fueron interpretadas por sus seguidores como una referencia a su relación pasada con Demet Özdemir o a decisiones importantes en su carrera. Después de esta publicación, las especulaciones se extendieron rápidamente en el mundo de las revistas. Lo que piensa el actor sobre sus relaciones pasadas o puntos de inflexión en su carrera se ha convertido en un tema de gran curiosidad entre fanáticos y periodistas. Sin embargo, el actor generalmente prefiere mantener en secreto su vida privada y sus pensamientos personales. Por lo tanto, puede que sea necesario esperar mucho tiempo para obtener una explicación clara de este mensaje. Sin embargo, luego de esta misteriosa publicación, hubo una gran expectativa en el mundo de la revista porque se revelarían más detalles sobre el pasado del actor. Mientras los fanáticos esperan ansiosamente obtener más pistas sobre este mensaje del actor, parece que la prensa sensacionalista continuará siguiendo de cerca estos desarrollos y trabajando para revelar los detalles. El misterioso mensaje que Khan Yaman compartió hoy aceleró las especulaciones sobre su relación con Demet Özdemir y sus preferencias pasadas. Luego de este mensaje, algunos fans y seguidores de la revista comenzaron a pensar que Khan Yaman se arrepintió de los hechos que provocaron el fin de su relación con Demet Özdemir. En el pasado se hicieron diversas acusaciones sobre los hechos que llevaron al fin de la relación entre ambos. Sin embargo, la publicación de Khan Yaman de hoy planteó la cuestión de si podría indicar arrepentimiento o pensamiento sobre estos eventos. Especialmente la pregunta de Khan Yaman, si tuvieras la oportunidad de retroceder en el tiempo, ¿volverías a tomar las mismas decisiones? Su pregunta puede evocar un pensamiento sobre su relación con Demet Özdemir o los acontecimientos que llevaron al final de la relación. Esto provocó especulaciones entre algunos fanáticos de que Khan Yaman se arrepintió de sus decisiones que provocaron el fin de su relación con Demet Özdemir. Sin embargo, esto es solo una suposición. El hecho de que Khan Yaman no haga una declaración clara sobre su mensaje, y generalmente mantenga en secreto los detalles de su vida privada hace que la exactitud de tales especulaciones sea incierta. Sin embargo, luego de este misterioso mensaje en el mundo de la revista, surgió una gran curiosidad por revelar más detalles sobre las elecciones pasadas de Khan Yaman y el final de su relación. Parece que los fans y los medios intentarán obtener más pistas sobre este tema siguiendo de cerca las futuras publicaciones y declaraciones de Khan Yaman. Hubo gran entusiasmo en el mundo de las revistas luego de la misteriosa publicación del actor en sus cuentas de redes sociales hoy. Sin embargo, esta emoción fue reemplazada por sorpresa con la noticia de que la publicación fue eliminada de las cuentas poco tiempo después. Los fanáticos y seguidores de la revista comenzaron a preguntarse por qué se produjo esta eliminación repentina después de la publicación de Khan Yaman. En particular, el contenido de la publicación provocó intensas especulaciones sobre su relación con Demet Özdemir sus preferencias pasadas. Después de que Khan Yaman eliminara la publicación, aparecieron muchas especulaciones y comentarios en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. Mientras algunas fuentes aseguraron que el post del actor fue mal entendido e interpretado de una manera que él no quería, otras pensaron que Khan Yaman dio un paso atrás por las posibles consecuencias del mensaje que quería dar. Esta situación demostró una vez más que existe un intenso interés mediático por la vida privada de Khan Yaman. La publicación del actor causó gran revuelo en poco tiempo y posteriormente fue eliminada, generando más curiosidad y especulación entre los fanáticos y el mundo de las revistas. Sin embargo, dado que Khan Yaman no dio una explicación clara de por qué eliminó esta publicación, el problema sigue sin estar claro. Esperamos obtener más información sobre esta situación siguiendo de cerca las futuras publicaciones y declaraciones del jugador en las redes sociales. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.